Desde el sector empresarial agremiado a la Cámara de Comercio americana, se respalda la iniciativa de médicos de aplicar una cuarentena nacional para prevenir más contagios de coronavirus. Esta es la única manera de lidiar con reducir la tasa de contagios, lidiar con la necesidad de aplanar la curva, también que es otra manera de verla, para que verdaderamente se tenga la capacidad del sistema de salud de poder atender a la gente. Ahorita lo que entendemos que la preocupación es que el sistema sea rebasado completamente y entonces vayamos a perder más vidas de la que se pudiese haber manejado con una política adecuada. Es decir, el distanciamiento social se ha venido recomendando en todos lados del mundo y es lo que se ha utilizado porque en realidad de no hacerlo, también hay un costo económico de no hacerlo. Sencillamente este periodo de contagios se va a prolongar por más tiempo y eso tiene un costo económico. Entonces no es como que si es lo uno versus lo otro. Estas dos cosas están íntimamente vinculadas y hay que ver cómo las conciliamos. Es decir, pero hemos decidido respaldarlo porque realmente el distanciamiento social es lo que puede incidir en realmente contener la tasa de contagio que está en una etapa sumamente acelerada. Por otro lado, Arana explicó que no todas las empresas están afectadas por el impacto de la pandemia en Nicaragua. Y lo que encontramos es de que realmente hay algunas que han visto sus ventas incrementadas, ¿verdad? pero también sabemos de otras, es decir, y realmente desafortunadamente la mayoría pues que han sufrido pues una caída en sus ventas, ¿verdad? al punto de que las empresas básicamente cada 30% de ellas dicen que pueden aguantar tres meses en las circunstancias en que han estado operando, otras seis y otras que todavía pues pueden aguantar el año, esas probablemente no van a tener mayor problema. Se están enfrentando situaciones muy diversas, ¿verdad? Ahora, desde el trabajo, la verdad es que la mayoría de las empresas consultadas han adoptado políticas de teletrabajo definitivamente. Ha sido una de las medidas, digamos, más utilizadas por muchas empresas en este periodo. Marcos Medina, Noticias 12.